Los españoles merecen el respeto de que no se produzcan repeticiones electorales. El sanchismo también es ese movimiento político que considera que repetir elecciones no tiene ningún problema ni genera ningún tipo de problema. Y sinceramente, eso es un vicio. Es un vicio adquirido por parte del sanchismo, pero no es la normalidad democrática. La normalidad democrática es que haya elecciones el próximo 23 de julio y que en base a ese resultado electoral se configure el próximo gobierno de España. Y eso es a lo que debemos aspirar y eso es lo que tiene que producirse. La repetición electoral siempre es un fracaso.